...videos. 900 dólares costaban su mismo equipo. Solo un año antes, Sony había popularizado en el mundo el Betamax. Se declaraba la guerra de formatos que ocupó toda la década del 80, y terminó ganando VHS. 12 años después del disparo inicial, Sony admitía su derrota. Corría el año 88 y el Betamax pasaba a la sepultura. Pero en la lucha el cine había perdido su exclusividad. Las películas estaban en su casa. El arriendo vivía su boom. Las grandes cadenas, Errols, luego Blockbuster, pero sobre todo los videos Club de Barrios, comenzaban a ser nada. Si usted arrienda películas piratas, es probable que esta sea la única imagen que podrá ver en un futuro no muy lejano. Ayúdenos a salvar la magia. Denuncia a los piratas. Recieron primero las máquinas para la venta en los centros comerciales, pero no existían las películas. Entonces las películas llegaban de Venezuela. Y de Venezuela uno las conseguía, las copiaba y las comercializaba. Tú arrendabas el VHS, lo llevabas a tu casa, y lo veías en el horario que tú querías, tú disponías de tu película. La primera empresa fue Video Chile, en un país azotado por la cesantía, con el pen y el foc como insuficientes paliativos, y que vio en los clubes de alquiler una solución al drama económico. Para limpiar los cabezales era muy fácil porque tú levantabas, desarmabas la tapa, yo usaba papel de diario duro, y lo untaba con alcohol, y alrededor del cabezal pasaban las agujitas. Y con eso me quedaba negro, y se limpiaban los cabezales, y la máquina seguía funcionando. Era la novedad y era la locura. Estamos hablando del año 83, más o menos. Desde los albores de la cinta, beta, VHS y ahora DVD. Porque no existía, aparte de la televisión, y eran los tiempos en que no llegaba la televisión por cable, entonces no habían canales de película, a lo más uno aspiraba cine en su casa o cine de trasnoche. ¿Por qué un VHS? Por costo, por costo y tamaño. Imagínate, tener 50 VHS en un mueble, ocupar tu espacio, en cambio 50 películas en DVD. Pero es lo que la gente está buscando para recuperar el cine antiguo. Le ponemos play a la película, comienza a reproducirse, Rey Pelé, una película muy antigua que explica cómo Pelé nos enseña a jugar fútbol, y después uno aprieta el botón de grabar, acá, y automáticamente el cassette se empieza a grabar en un DVD, para que una persona que sea fanática del fútbol venga, nos compre la película de Pelé, que es imposible encontrarla en otra parte, porque aquí la tenemos, en VHS exclusivo. Pero el ocaso vendría con la era digital, precisamente a comienzos de este siglo. Los aparatos de video VHS dejaron de comercializarse a gran escala. Llegaba la hora para los formatos de almacenamiento óptico, el DVD se iba haciendo popular y tenía ventajas. Ocupaban los espacios, los archivos se grababan más rápido, y la calidad de la imagen y del sonido no se iba deteriorando. El viejo y querido VHS comenzó a dejar de tener sentido, más allá de servir simplemente para reproducir las viejas cintas que teníamos en casa. Que ese fue su aporte, masificar el registro audiovisual en las familias, ya no era necesaria una filmadora para inmortalizar, un bautizo, un cumpleaños, un casamiento. Yo pedí que me regalaran una cámara de video en los años 90. Tengo una manía por empezar a guardar imágenes que en algún minuto me ayudan como para recordar. Bueno, lo que pasó ahora fue que encontramos un montón de cintas que estaban guardadas en la casa de mi papá, y ahí fue que empecé a preguntar quién tenía VHS, hasta que nos dimos cuenta que nosotros en la casa teníamos uno. Bueno, lo tomamos, lo limpiamos y vimos que funcionaba. Así que ahora para nosotros algo muy común, ver videos antiguos en el VHS. Cosas y situaciones que ya pasaron, y que claramente si no lo hubiésemos registrado en este formato no lo tendríamos. El VHS que alguna vez sirvió para desafiar la censura, ¿tendrá algún día una resurrección como el vinilo o el cassette? Crecí con el VHS, pero no alcancé a disfrutarlo completamente. De hecho, todavía recuerdo cuando íbamos a arrendar películas clásicas de Los Pasos. Todavía la gente los busca, los recuerda, y quiere tenerlos en su casa, digamos, en parte de su colección. Con el tema del 3D, del Blu-ray, del 4K, lo dudo que vuelva el VHS, es imposible que vuelva. Yo creo que las primeras penitas que nos encontramos, que no podíamos ver en la sala, las conseguíamos mano a mano, se iban pasando. De hecho, la mayoría, yo creo que la primera vez que vi una película de Fodorovsky, que fue Santa Sangre, la vi con unos subtítulos en algún idioma oriental, no tengo ni siquiera claro si fue chino, japonés o qué, pero no tenían una traducción, no había un doblaje, nosotros con tal de tener esas películas, éramos capaces de verlas de esta manera y se entendía igual. Sí, sí, tú ves. Partí con VHS, el milenio pasado, como dicen por ahí. No, todavía tengo un equipo VHS funcionando. Lo igual lo tengo conectado al tele, porque tengo películas que no conseguís de otra manera. Era un cassette muy grande, la cinta se rayaba, se les daban, serían como pifias y se rompían. La verdad que era como más lento todo el sistema. En términos de problemas, tal vez la película tú la veías igual, en una calidad distinta de las del día. Sí, lo recuerdo, cómo no, la cajita, lo entretenido era que uno tenía que ver el cassette completo, digamos. No, era súper difícil adelantar, como ahora que uno salta a la pista solamente y ve lo que quiere ver. Tengo todavía en mi casa, sí lo ocupo, sí, poco, pero lo ocupo. Cuando me dan ganas de ver las películas clásicas, algunos videos musicales clásicos, lo ocupo. Pero es romántico realmente, o sea, tener un cassette, ponerlo en el VHS, algo que ya no va a poder ver nunca más. Poco a poco fueron muriendo los videoclubes de barrio. La muerte más bullada hace tres años, la de la famosa cadena Blockbuster. La agonía del VHS se prolongó más allá de lo esperado. A los 40 años murió para siempre, pero en el camino nos dejó recuerdos imborrables y nostalgias aún presentes.